y ahora es tiempo para hablar de la actualidad del mundo del deporte que sin duda tiene que venir dado por las múltiples actividades que tenemos a lo largo de este próximo fin de semana poquito a poco son algunas de estas actividades las que se van incorporando a la agenda deportiva de la costa tropical marcadas principalmente por el apartado futbolístico todavía en este último fin de semana del mes de septiembre si les parece vamos a comenzar por el cf motril tercera división grupo noveno que después de llevar dos partidos de forma consecutiva como local en los que no ha conseguido ganar buscará el domingo ante el colista de la categoría una victoria que le haga romper esa racha y que le mantenga en la zona alta de la tabla clasificatoria hay que recordar que jugar a las 12 de la mañana frente al wetter vega y de cara a ese partido recuperará a muy gómez que ha estado ausente en esas dos últimas jornadas por motivos personales el resto de los componentes están en buenas condiciones josé manuel garcía dice que no hay que fiarse del puesto que ocupa en la actualidad el equipo hueteño ya que cuenta con jugadores que la pasada temporada realizaron un brillante campaña con el granada club de fútbol de división de norte juveniles sí por ello el pueblo hace mucho más peligroso porque al final es un equipo que va a salir a dar el máximo de sí y nosotros pues bueno pues tendremos que también llevamos ya dos semanas también sin sin conseguir esos tres puntos tenemos que conseguir sumar de tres tenemos que entender que vamos a tener un partido muy 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 complicado ante un rival que tiene muchísima calidad que las clasificaciones que nos refleja lo que hay porque al final es filial del granada y es el granada c en este caso y tiene muchos futbolistas que el año pasado pues los juveniles jugaban copa del rey contra el barcelona y y sabes perfectamente la calidad que tienen por ello por ello vos intentar seguir trabajando en la línea que estamos trabajando seguir intentando ver si si cambia un poquito esa suerte y conseguimos materiales 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 las ocasiones que tenemos para el domingo y así recuperamos a muy no sé si ya por el domingo lo tenemos lo tenemos a todos ya por su parte el capitán motrileño dice que buscarán una victoria pese a las dificultades que puede presentar el encuentro y que hay que ir pensando partido a partido bueno nosotros no valoramos eso porque tampoco al linares se le había hecho ningún gol se le hizo aquí uno se le podían haber hecho muchos más nosotros ya te digo no vamos a ir valorando cómo están los equipos nosotros vamos partido a partido ahora aquí a hueter vega a ganar como hacemos aquí en casa a ganar y después del hueter vega al siguiente nosotros siempre pensar partido partido es que no queda otra al final en esta liga la que hay estos grandes equipos sabes que tienes que ir partido partido no te queda otra recordamos cómo será la próxima jornada del campeonato en la tercera división grupo noveno y cómo se encuentra la clasificación que está encabezada por el linares que no conoce lo que es perder un punto en el presente campeonato que la próxima jornada del grupo noveno de la tercera división será la siguiente unión deportiva almería linares deportivo huetor vega club de fútbol motril partido que se jugará el domingo a las 12 de la mañana el palo melilla torre por egil real jaén vélez club de fútbol loja club deportivo huetor tajar unión deportiva maracena club atlético malagueño antequera club de fútbol atlético mancha real ciudad de torre don jimeno al aurín de la torre club deportivo elegido 2012 atlético por cuna club polideportivo almería por lo tanto el equipo motrileño jugará frente a uno de los pocos equipos que hasta el momento no ha conseguido ninguna victoria en el presente campeonato la clasificación una vez jugada cinco jornadas será linares 15 puntos segundo real jaén con 12 tercera posición para torre don jimeno y club de fútbol motril con 10 el palo 9 puntos torre perejil 9 club atlético malagueño 8 octavo elegido con 8 unión deportiva almería con 7 unión deportiva maracena con 7 antequera 7 vélez club de fútbol 7 al aurín de la torre 7 loja con 6 club polideportivo almería con 5 atlético por cuna 4 atlético mancha real 4 melilla club deportivo 3 huetor tajar 2 puntos y cierra la tabla clasificatoria el próximo rival del motril el huetor vega que ha recibido nueve goles y tan solo ha conseguido meter 2 y de la tercera división vamos a descender dos categorías nos vamos a la primera división andaluza donde tenemos dos representantes de la costa tropical concretamente el puerto de motril y el almuñécar city recordamos que el equipo del puerto jugará a las 12 de la mañana frente al durcal en un partido donde los motrileños intentarán hacer buena la victoria conseguida la pasada semana para intentar situarse en la zona alta de la tabla clasificatoria próxima jornada la jornada tercera será la siguiente churriana de la vega atlético lazubia atlético monachil salar club deportivo durcal puerto de motril colomera águilas de zujaira gabia vandalio de peligro ciudad de baza huetor tajar cuya arvega juventud sexitana al bolote buruyena y almuñécar city frente al club deportivo inna york tenemos que reseñar que la clasificación de esta primera división andaluza se encuentra encabezada en la actualidad una vez disputado dos partidos por el salar que lleva seis puntos los mismos que lleva gabia almuñécar city cuarta posición para bandalia con cuatro atención porque estos serían los cuatro equipos que jugarían los playoff de ascenso a la liga andaluza cuyar vega cuatro al bolote cuatro club deportivo durcal tres churriana tres puruyena tres puerto de motril con tres es décimo juventud sexitana decimoprimero con dos club deportivo inna york con uno atlético monachil 1 atlético lazubia 1 y en zona de descenso águilas de zujaira con cero huetor tajar con cero puntos y ciudad de baza y colomera con cero puntos y seguimos bajando nos vamos a la segunda división andaluza donde también tenemos varios representantes de la costa puntalón y castel de ferro en lo que concierne al equipo motrileño el puntalón que aún no conoce la derrota en el presente campeonato jugará en la tarde del domingo contra el medina lausa de loja equipo que se encuentra situado ahora mismo en la zona alta de la tabla clasificatoria es concretamente segundo y lo hará con el propósito de seguir sumando puntos y de esa forma seguir manteniéndose en los puestos de liga de ascenso de esta segunda división andaluza la próxima jornada de la segunda división andaluza será club deportivo otura atlético unión deportiva castel etcorna estrella de la chana cubilla estrella parque nueva bandalia de peligros la malá santa fe cuya arvega club deportivo puntalón medina lausa reino de granada benalúa alfacar alendín unión deportiva los marinos otura y la clasificación de esta segunda división andaluza se encuentra en la actualidad encabezada por el otura con seis puntos segundo medina lausa con seis otura club de fútbol con seis cuarto ahora mismo en liga de ascenso estaría el club deportivo puntalón con cuatro cubillas cuatro santa fe cuatro con siete puntos está alfacar unión deportiva castel dos puntos para bandalia de peligros estrella de la chana la mala décimo segundo alendín con uno estrella de la chana con uno los marinos décimo cuarto con uno y en zona de descenso reino de granada con uno cuya arvega con uno benalúa con cero y escorna con cero puntos y ahora nos vamos a juveniles donde tenemos dos representantes de la costa tropical en la segunda división andaluza concretamente el cf motril y el equipo del atlético salobreña los dos jugarán como visitante y lo harán el primero frente al loja y el segundo en el campo del arenas de armilla ambos jugarán el sábado por la tarde y ambos tras la derrota sufrida en la pasada semana buscarán dar la sorpresa ante equipos que a priori deben de estar en la zona alta de la tabla clasificatoria en base a las plantillas que han realizado por lo tanto para los dos se les presenta un partido muy difícil y complicado y cambiamos la actividad deportiva nos vamos al futbol sala porque este próximo fin de semana en el pabellón del polideportivo comienza la liga de la división de honor de juveniles donde vamos a tener un representante un año más hay que recordar que el equipo del mutrayil desde que comenzó a disputarse esta división de honor de juveniles está militando en esa categoría y este año por temas administrativos ha conseguido eludir el descenso que el año pasado había le había motivado la colocación en el puesto muy bien comienza este próximo fin de semana y lo hará jugando a las seis de la tarde frente al equipo de el almería el propósito sin duda es conseguir una primera victoria si ya comenzamos tenemos la suerte de que hay dos 33 chavales de fuera que están aportando como son adri anton y tonete de orgiva y la verdad que bueno nos faltaba el intentar no sólo equiparar la plantilla en cuanto a números sino en calidad y si que había la posibilidad de superarla creo que con tonete hemos dado un poco la tecla chaval que tiene cosas diferentes a los demás para que se lleva mucho como todos los jugadores del madrid del barcelona estos jovencitos que están saliendo por nosotros hemos dado con el nuestro en esta modalidad y creo que va a ser un niño que va a ayudar mucho a que el aficionado venga a la cancha al pabellón a verlo y tengamos la suerte de que siga sumando esos tres niños con el material humano que ya teníamos y se conjunta ese bloque que a partir del sábado a las seis y media de la tarde vamos a iniciar esta nueva e ilusionante temporada frente almería que sabemos sabemos que va a ser los equipos de almería siempre son un coñazo porque son equipos que que con sus virtudes la llevan muy 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 a efecto y aunque lo vea y parezca que no sabe jugar a esto si es cierto que el que hace una cosa la tiene más que mascada ellos juegan muy de pibos juegan con un cierre muy aférrimos como hacía nuestro antiguo patrocinador que se quedaba allí a esperar la avenida y todas las cosas y la verdad que son así se planta uno atrás otro arriba los dos son los que más trabajan pero lo trabajan muy bien y aunque hagan pocas cosas la hacen muy bien y eso es lo que tendremos que intentar nosotros sobreponernos tanto en defensa como en ataque a esas virtudes de ellos para superarlo y que ser los tres puntos primeros de la temporada se queden en casas esto tiene que ser un fortín el objetivo es conseguir asegurar los puntos de casa si eso es primordial el equipo que que no saca los puntos de casa luego muy difícil que se vea ubicado arriba por muy bien que lo haga afuera porque en definitiva son nada más que tres puntos si tú sacas tu partido de casa y vas sumando los normales de fuera te ves ubicado ahí arriba y con ganar alguno de los complicados eres carne de cañón para ser el primero o segundo de este grupo por cierto un equipo motrileño que se ha remodelado en referencia a la pasada temporada y que cuenta con un nuevo patrocinador como es el concesionario seas tropiauto en motril este año hemos querido apostar por el equipo nacional bueno venimos ya de hace tres años como siempre como sabe apostando por el deporte tanto el atletismo con la corrida la subida al conjuro con los equipos que tenemos el fútbol base fútbol sala y bueno la verdad que emilio me lo comentó estuvimos viéndolo y hemos decidido apostar por el fútbol sala a nivel nacional y por qué pues bueno en principio porque nos gusta yo particularmente el fútbol sala me gusta tengo un recuerdo comencé a jugar fútbol sala en benjamín precisamente en el seas tropiauto equipo que patrocinó a mi padre aquella época muy bonita y bueno la verdad que estamos muy pegados muy ligados al tema emilio familia y apoyamos muchísimo el deporte y bueno queremos que está con esto con este equipazo a nivel de andalucía representando toda andalucía y si podemos llegar al campeonato de españa mucho mejor haría falta que muchas empresas de motril siguieran vuestra iniciativa como en aquellos tiempos en el que tú jugaba a fútbol sala pues sí sí vamos muchísimos compañeros que si me ven se acordarán rápidamente pues me acuerdo de mi amigo pablo de toyota antonio flores nissan estaba tropiauto o sea era una serie de equipos que estamos los concesionarios había alguna constructora también y la verdad que hace falta hace falta que la empresa de motril colaboren un poquito más con el deporte porque el deporte de motril a fin de cuentas es el embajador de nuestra tierra y el que lleva el nombre de nuestra ciudad por toda españa al final y sobre todo estamos ante una división de honor una primera primera división no primera división pero sí a nivel nacional que es muy interesante estar ahí sobre todo por pelar el nombre de motril por estar ahí con ellos y por quizá pues bueno por hacerle un guiño al deporte con el que empecé yo a partir de ahora seguir el equipo juvenil toda la semana seguir el equipo juvenil a estar con ellos bueno intentaremos a ver si podemos irnos fuera algún algún partido fuera con ellos pero sobre todo localmente aquí lo apoyaremos muchísimo no alguna sorpresita habrá algún sábado que otro así que desde aquí pues bueno llamar a todo el pueblo de motril a que venga a ver a a nuestros chavales que la verdad que está en una liga nacional muy importante y aquí esperamos todos los sábados y ahora nos vamos al apartado del baloncesto porque tenemos que reseñar que este próximo fin de semana concretamente el sábado desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde tanto en el pabellón de los deportes de motril como en el colegio virgen de la cabeza se va a disputar el torneo de deporte base de baloncesto en el que se van a dar cita cuatro equipos que por sistema de liga y en diferentes categorías se van a enfrentar concretamente van a participar el club baloncesto costa motril club baloncesto jaén atarfe y club baloncesto murgui se disputará en cuatro categorías que van desde minibás que hasta la junior y con este torneo lo que se pretende es promocionar una actividad deportiva como es el baloncesto y sobre todo el baloncesto base que pasen ustedes un feliz fin de semana recuerden el lunes estaremos de nuevo aquí con la actualidad del mundo del deporte siempre una vez terminado el diario comarcal que lo pasen ustedes bien hasta luego feliz fin de semana